Hoy hemos notificado al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia que el próximo 30 de julio, a zonal judicial realizará en todo el país una jornada nacional de cese de actividades de 24 horas en procura de ir a un cese de paro nacional indefinido por el pastor sanarial de la bonificación. Este 30 de julio, a nivel nacional, se ha citado a asambleas informativas en las distintas sedes judiciales del país, y Bagué no será la excepción. Estaremos tanto en Palacio de Justicia como en la sede de la Fiscalía. Los invitamos a pronunciarse, a luchar por sus derechos, a exigirle al Gobierno Nacional la expedición del decreto mediante el cual se reconozca el factor salarial de nuestra bonificación judicial. Asimismo, exigirle desde ya tanto al Consejo Superior de la Judicatura como a la Fiscalía General de la Nación el aumento de la planta personal. Es inmanejable la carga laboral que hoy soportan cada uno de los servidores judiciales, lo cual está afectando la salud. También es un llamado a que cese el acoso laboral a que estamos sometidos los servidores judiciales. Los invitamos entonces, compañeros, este 30 de julio a hacer parte en las sedes judiciales de esta jornada de protesta para ser escuchados por el Gobierno Nacional. Junta Directiva a Sonar Judicial Tolima, quien les habla, Quiroz Rojas.